Ay mamita mía, que el relajo va a empezar Y ahora sí, llegó el diverso, vamos a ver, ya no más para esa que se dice que es de verdad Y vamos a invitar a algunos personajes, vamos a ir al cine, que vengan a bailar Ahí viene Ramón, con su metralladora, haciendo un desastre, un desastre universal Y luego Batman, en su parte inmóvil, buscando ladrones por aquí o por allá Cuidado Manilones, ahí viene Superman, que llega muy temprano, como ustedes sabrán En un grande hermano, como siempre, también viene a la fiesta porque quiere bailar Ay mamita mía, que el relajo se va a armar, armar, armar Vamos a ir a bailar porque va a llover Mírete aquí señora, bailando y gozando Ahí viene Ramón, con su metralladora, haciendo un desastre, un desastre universal Y luego Batman, en su parte inmóvil, buscando ladrones por aquí o por allá El hombre araña, trepando como siempre, también viene a la fiesta porque quiere bailar Ay mamita mía, que el relajo se acabó Y nadie viene a la fiesta porque quiere bailar Y nadie viene a la fiesta porque quiere bailar Muévele coco, muévele coco Andele, ahí quedó Ahora sí invitando a todos sus familiares Fue todo dentro de la ceremonia, los valses, se rompe el baile Ahora sí